voy a usar los lentes por seguridad ahora les voy a mostrar mas o menos como vendría a hacer un poco la edificación agarran PC agarramos aca la foto nos acercamos y empezamos a pintar pixel por pixel vamos a una letra que este mas terminada mirá, mirámosla ahí miren, asi se ven las letras ahora cuando empiece a editar va a cambiar un poco a ver para editar esto hay que tener un poco de paciencia porque a veces las cosas no te salen como vos querés y te va a llegar un tiempito vamos a hacer el enfoque pintamos la venta en gris a ver si lo hacemos acá pintamos obviamente la venta en gris a ver si lo hacemos acá vamos a hacer un corte pero les quiero contar algo muy pero muy importante el gran festival que se viene dentro del mundo en el interior del país con grandes bandas argentinas hace unas semanas que venimos adelantando lo que será la segunda edición del Saramanca 2, 2011 ahora tengo para contarte toda la linda actualizada del show el sábado 9 y domingo 10 de julio Santiago del Cielo se prepara para el Saramanca 2, 2011 donde en el subcambiento el 25 de mayo se haría el lanzador en la banda Santiago del Cielo a ver el sábado van a estar tocando Junto Pae Los Cáceres Ray Mario Nuevo Maba Tónico y en cierre estará a cargo de La Penosa el domingo 10 de julio será el turno de Ejepo Carabajal Lutas Verces Pineta Guarquito de Los Los Auténticos Decarentes y en cierre a cargo de Cielo y Los Versa Salamanca Rock es el primer ciudad de rock que campeón de VL 0 y busca promocionar bandas locales con la presencia de las más importantes figuras de rock Acordate el 9 y 10 de julio el primer nacional de guerra a campeón de VL 0 y así estaremos solamente en el Salamanca Rock con Andorra ahora sirva el comporte y volvemos más 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 a ver vamos a ver cómo nos quedó como ven va quedando así hacemos píxel por píxeles así podemos tener una imagen perfecta y bueno así yo el título es para amar no no recuerden nada de violar el sistema de copyright porque si no me voy a enojar mucho esto no sirve realmente esto es gratis elegir el full action